He podido seguir caminando por él, por él El Dios quiere me dar fuerza y sin nieve de poder, poder De tu mano me lleva a mi Dios, conmigo anda en toda ocasión No me preocupo con lo que ayer hice, me mantengo enfocado caminando en lo que tú dices Esto que es real, yo te siento, cambiaste mi vida cien por ciento Ahora mi corazón se alegra, sabiendo que mis recorridos no me dejan Quiero expresar lo que yo siento, que te amo, tú eres mi sustento En mi caminar un gozo pienso, pero a tiempo llegaste con tu aliento Mi Dios me dio mi voz y me llamó para ir a conquistar En su nombre predicar, y no voy a parar Después lo que desciendes, algo que no sé cómo explicar Solo quiero alabar, y no voy a parar He podido seguir caminando por él, por él El Dios quiere me dar fuerza y sin nieve de poder, poder He seguido caminando de tu mano, a veces me sorprende de todo lo que he logrado Pero claramente, eso yo lo sé, sin ti, nada podía yo hacer En mi comienzo, muchos no entendieron, que rechazaron, criticaron, mi mal que lo hicieron Después de todo ahora, están soportando que en el nombre de Jesús, yo me siga elevando A otros niveles, nuevas dimensiones, restaurando a través de estas canciones Un detallito si se ciega, solamente estoy llegando donde muchos no llegan Mi Dios me dio mi voz y me llamó para ir a conquistar En su nombre predicar, y no voy a parar Después lo que desciendes, algo que no sé cómo explicar Solo quiero alabar, y no voy a parar He podido seguir caminando por él, por él, por él El Dios quiere me dar fuerza y sin nieve de poder, poder De la A a la Z, junto a Eric Daulet Quien yo soy, who I am, tu sabes como es, es por él, y para él Eric Daulet, junto a Alex Surdo, DJ Kemi, el original Kemi Original Kemi 2008 Auto Fib FIB Q E FIM A